En este 2019 analizaremos cada partido nacional y internacional desde el punto de vista técnico-táctico para darte el mejor comentario. El análisis más profundo y la opinión con más fundamentos en Pasión Deportiva. En Pasión Deportiva todos lo hacemos pensando en vos. ¿Te gusta el deporte? Vivilo con pasión. Deportiva. Los mejores informes especiales de la historia de los clubes de basketball y fútbol uruguayo al mejor estilo Pasión Deportiva. En este 2019 ponés Pasión Deportiva a tu vida. El básquet, la pasión deportiva de muchos uruguayos. El básquet. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.